Ya es viernes, ¿Cómo están? Yo soy Alex Sánchez, son exactamente las cinco, faltan cinco segunditos para las cinco de la tarde, gracias por estar pendientes de la frecuencia de Radio Mujer. Recuerden que seguiremos trabajando en Semana Santa y Pascua para ustedes con programación en vivo, además de tener una programación especial religiosa para el próximo jueves y viernes santo, no sé si a cargo del arquidiócesis o del arzobispo, ya les estaremos dando información en los próximos días, no es quincena, pero estamos apenas a siete de abril, rapidísimo se ha pasado el tiempo, los enanos estarán en casa y además saben que también estamos muy cerca, veinticinco días de celebrar el Día del Niño. Les estaré presentando en próximas semanas, yoga para niños, que ya los hemos tenido en muchos meses pasados y una programación alusiva también de la salud infantil. Hoy tengo un tema muy bueno, bueno, tenemos la visita de Raquel Ramírez, un poquito más adelante, es nuestra patrocinadora de productos de NIM. Como saben, hemos hablado mucho de los productos de belleza o de higiene personal que compramos o utilizamos en el supermercado y los riesgos que a lo largo de las décadas se han venido descubiertos, por ejemplo, con el ingrediente, el flúor o el floruro que viene aplicado en pasta de dientes, el peligro de los aluminios en los desodorantes, el peligro de utilizar antitranspirante que lamentablemente son, pues, ¿cómo se le puede llamar? Pues son herramientas de higiene que utilizamos todos los días. Y a lo largo de tantas décadas, aunados a otros multifactores, pues, bueno, nos encontramos con cáncer de mama, con glándula hipófisis calcificada, con problemas de tiroides. Hay un ingrediente al que les quiero hablar antes de que Raquel entre con nosotros a platicarnos de los beneficios del NIM y es un ingrediente que se llama triclosan, es un jabón antibacteriano que ahora la gente o los médicos o la gente que se dedica a la salud se preocupa por los riesgos que puede implicar. Yo sé que si no leemos las etiquetas ni los ingredientes que contienen los alimentos procesados que consumimos en el supermercado, imagínense los ingredientes como la sosa cáustica y como diferentes químicos que se aplican o que vienen integrados dentro de desodorantes, shampoos, jabones, los tintes para el cabello, que en toda mi edad no he encontrado un solo tinte que no sea tan tóxico, no solamente para el medio ambiente, sino para la salud humana. Recuerden que todo lo que entra en contacto con la piel se absorbe aproximadamente en 28 segundos y hay una cita ayurvédica que explica que si usted no es capaz de tomarse a cucharadas, lo que se unta en el cabello o en el cuerpo, no lo consuma porque es básicamente como si lo hiciéramos. Yo no me tomaría una cucharada del shampoo comercial o no me comería mordidas el jabón. La regla explica que si usted no es capaz de hacer eso con lo que se está untando o con la crema hidratante que se ponen, mucho menos lo tendríamos que aplicar sobre la piel. No hay diferencia entre el proceso de comerlo y untarlo porque básicamente todo se va a la sangre. Bueno, tengo vía de comunicación WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 33 10 19 07 12. Ya todos estamos felices porque aunque seguiremos trabajando para ustedes, pues básicamente estamos entrando a la primera Semana Santa de este nuevo 2017. Y bueno, les voy a platicar del triclosan. El triclosan es un ingrediente que se utiliza en desodorantes, sobre todo para pies. Yo me he encontrado triclosan también en las pastas de dientes. De hecho, les aseguro, les puedo asegurar que la pasta de dientes que todos utilizamos en casa, la más comercial, la de marca roja y bueno, que ahora hay yo cuando voy al supermercado, de repente me encuentro con 50 tipos de pastas de dientes diferentes. Una blanqueadora, una con brillitos, me puedo encontrar presentaciones para noche, para día, de 12, de 24 horas. La mercadotecnia que ahora han integrado en estos artículos de limpieza, pues son impresionantes. El triclosan es un producto químico que está presente en muchos artículos de higiene y les voy a dar el, digo, tampoco es que nos vayamos a morir por la mal los dientes con triclosan, pero se sabe que puede afectar la función muscular, cardíaca e interrumpir la actividad de la hormona reproductiva. Miren, esta información que yo les voy a compartir, a mí me la han compartido maestros en varios congresos de medicina integrativa o gente que se dedica a la salud de manera holística. Se sabe, por ejemplo, que uno de los riesgos más importantes, y de hecho yo lo evito porque ni siquiera quiero investigar si realmente esto es cierto porque lo tendría que comprobar a través de la experiencia con mi salud, pero el fluoruro calcifica la glándula pineal que se encuentra en el centro del cerebro. Yo alguna vez vi unos videos, digo, también es un poquito, puede ser un poquito extremista, pero se sabe que el fluoruro no es sano para la salud. Yo en próximas semanas quiero traer, o por lo menos en este año, quiero traer un dentista o un médico, personas químicas que nos puedan dar el punto de vista con el fluoruro, porque muchos alimentos los contienen. Bien, se habla, por ejemplo, que en Estados Unidos más del 70% del agua potable que se consume, o sea, que es para consumo humano, contiene fluoruro, y también se han hecho estudios en base a este ingrediente y los daños que puede generar, porque no lo, digo, porque el agua, porque la pasta de dientes, porque el champú, porque el jabón, los propios desodorantes se utilizan básicamente toda la vida. Si alguien en promedio vive entre 60 y 70 años, estamos hablando que por lo menos más del 90% de la edad se utilizan estos tipos de ingredientes que se van acumulando, y el exceso de toxicidad a través de los alimentos, el factor estrés y otros factores puede tener una enfermedad crónico-degenerativa. El triclosan, pues es un producto químico antibacteriano que se utiliza principalmente en jabón. Es casi todo lo que es en productos de cuidado personal, y se sabe ahora, por ejemplo, que dificulta las contracciones musculares a nivel celular. Han hecho exámenes en animalitos y retarda la natación en los peces y reduce la fuerza muscular en ratones. Hay una investigación de la Universidad de California y la Universidad de Colorado que explica que el triclosan se encuentra básicamente en todas las casas de todo el mundo. Y, por ejemplo, hay un profesor que se llama Isaac Pesach, que fue del que yo estudié como el uso del triclosan, y él explica, por ejemplo, que los nuevos hallazgos proporcionan una fuente de evidencia de que este producto químico es motivo de preocupación para la salud humana y para el medio ambiente. Casi todos los desodorantes para pies, por ejemplo, contienen triclosan. Si lo estamos utilizando en aerosol, en talco, dentro de los pies, ya existe un factor peligro, porque recuerden que todo se absorbe en 28 segundos al torrente sanguíneo, pero es muy diferente, me parece más peligroso. Perdón, consumirlo de manera sublingual en una pasta de dientes, que el riesgo que implica cuando lo pondríamos en los pies. Entonces, han hecho varios experimentos de los efectos de triclosan en la actividad muscular, utilizando dosis similares a las que las personas y los animales pueden estar expuestos durante la vida cotidiana. Y, bueno, músculo cardíaco, fibras musculares se pueden ver afectados en grandes cantidades. En concreto, la gente que está evaluando los efectos del triclosan saben que en las células musculares que controlan el flujo de iones de calcio pueden crear efectos adversos totalmente en contracciones musculares. O sea, hay una afectación entre la estimulación eléctrica o la excitación de las fibras musculares aisladas. Miren, por ejemplo, aquí hay efectos cardíacos. Reexplica que son realmente dramáticos. Hay un equipo que observó que el triclosan altera la contractilidad de los músculos cardíacos y esqueléticos en animales vivos. Por ejemplo, los ratones anestesiados, donde lo utilizaron, muestran una reducción de hasta un 25% en las medidas de la función cardíaca. ¿Qué otro estudio? Porque vi muchísimos. Hay una reducción más o menos del 18% en la fuerza del agarre. Y también la exposición al triclosan, bueno, casi todo es muscular, cardíaco, por aquí me lo explica en inglés. También hay una irrupción, explica, de la hormona reproductiva. O sea, en pacientes con insuficiencia cardíaca subyacente, el triclosan puede tener efectos más nocivos todavía. Y se siguen haciendo estudios importantes del fluoruro, del aluminio. Ya les hemos explicado el riesgo de los antitranspirantes, que básicamente lo que suprimen es la, vaya, la transpiración, que es un efecto de refrigeración natural que tiene el cuerpo en respuesta a las altas temperaturas. Siempre es importante entre un antitranspirante y un desodorante, preferir un desodorante y que sea de buena calidad. Hay muchas presentaciones minerales, como la piedra alumbre, que muchas veces ya viene tallada y pulida para ser utilizada. El neem, que es un ingrediente fabuloso. O sea, la realidad es que ahora tenemos grandes alternativas que pueden sustituir los riesgos de los desodorantes, de las pastas de dientes y del uso del triclosan. Aunque este estudio lo tengo en inglés y estoy tratando de traducírselos y compartírselos, les doy más información en el último bloque. Así que voy a regresar con Raquel Ramírez. Ella nos visita de Productos Bienestar Neem y nos presenta algunos sustitutos de los que les estoy hablando. Pasta de dientes increíble. Y regresamos con ella. Tengo vía de comunicación 3310-190712. Así que regresamos con más Bienestar Neem hoy aquí en Tu Vida en Balance. Deseas conocer la práctica de yoga? Comunícate a Dharma Yoga. Informes, envía un WhatsApp al 3315-473319. Está con nosotros ya Raquel que nos trae los productos de Neem. Raquel, bueno, hoy en viernes, listos para vacaciones. Primero, bienvenida, ¿cómo está? Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me alegra tenerla acá siempre con opciones tan saludables. Llegué hablando del triclosan. Hablaste del triclosan súper bien. En el programa pasado hablé del fluoruro y, bueno, de los peligros que se implican los químicos tan abrasivos y tan fuertes que a veces no percibimos y que utilizamos de manera tan cotidiana. Les explico la constancia de todos los días y que a la larga es el daño que nos van a generar. Antitranspirantes, desodorantes, pastas de dientes, jabones con sosa cáustica, los champús tan químicos que nos distribuyen de manera comercial y el triclosan que está presente también en la pasta de dientes. Y en el enjuague bucal también. También tienen triclosan. También tiene, fíjate, hay algunos en el mercado y dice triclosan. Triclosan. Qué increíble. Oiga, me encanta que en viernes nos haya traído dos paquetes gigantes de producto. Sí, para compartir con toda la familia esta línea de productos con muchos beneficios para la salud y, por supuesto, que no vamos a dañar el medio ambiente. Es lo que tenemos para regalo el día de hoy. El día de hoy, esos dos súper paquetes para compartir con toda la familia. Trae también muestras de viaje para que ahorita que estamos de vacaciones se lleven su repelente de bocillos, su desodorante, sus jabones. Está increíble, creo que es la primera vez que tenemos tanto producto para regalar. Es como una bolsa familiar para que conozcan productos bienestar. Toda la línea que tenemos a sus órdenes. Repelente natural para mosquitos, desodorante de viaje, pasta de dientes sin floruro, enjuague bucal, shampoo, los jabones exfoliantes para jabón, para piel sensible. Y por ahí debe de tener un íntimo. Y el íntimo, son los tres jabones. Así es, y viene el grande que es, si te fijas, para que podamos rellenar el repelente grande y la pasta puedes rellenar para compartir. La pasta de dientes, me está yendo de maravilla con la pasta de dientes. Me encanta. ¿Tiene ceniza? No, tiene bicarbonato, tiene, lo que tú sientes es la corteza del árbol de neem. Ah, es que de repente le encontraba como cascaritas oscuras. Es la corteza del neem, que es como la que te pule, la que te blanquea los dientes. ¡Qué increíble! Sí. Pues tenemos, ahora sí que dos paquetes familiares para que se lleven a casa con mucho producto que nos trae Raquel, justamente para que puedan evitar los daños de los químicos que se encuentran en estos productos de higiene. Vamos a dar línea WhatsApp. Sí. Treinta y tres diez diecinueve cero siete doce para que participen. Desde este momento hasta el último minuto que les dé el ganador, treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Y, pues, ¿ahora qué traemos? Repelente de mosquitos que viene la temporada de lluvia y ya no nos dejan dormir, Raquel. Sí, así es, para que toda la familia, pues, es la temporada que nos preocupa, ¿no? Y más con esta enfermedad tan latente en todas partes del mundo, que es el dengue. Sí, aquí es, como deben de saber, el dengue es una enfermedad que se desarrolla a partir de la picadora de un mosquito. Chinguncuya, zika. Sí, todos esos son específicos, ciertos mosquitos tienen un nombre. Entonces, pues, no sabemos dónde lo vamos a encontrar o dónde nos va a encontrar el mosquito, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí puede llegar a traer severas enfermedades y consecuencias si no lo atendemos con tiempo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Sudamérica y en otras zonas donde el clima es cálido, se está viviendo un importante brote de esta enfermedad y sabías que puedes con esta enfermedad preveniéndola con el árbol de NIM. Entonces, pues, nosotros… El NIM es un repelente natural. Natural, sí, que repele los insectos. Quiero explicarle a la gente que usted representa a una compañía local que se llama Bienestar NIM, que desarrolla productos de higiene personal y de uso diario, no solamente con productos naturales y aceite de NIM orgánico, sino con todos estos sustitutos naturales que favorecen la salud. Sí, así es, se nos fue ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Toda la base de nuestros productos, pues, son hechos a base del árbol de NIM, la hoja de NIM, que tiene unos beneficios, la corteza del árbol de NIM y el aceite. Yo estoy muy contenta no solamente de que venga, también hay que informarle a la gente que los supermercados, estos supermercados grandes, los centros comerciales, para mí son un monopolio, porque las grandes compañías, digo, que no podemos dar las marcas, pero las grandes compañías se apoderaron en muchas décadas de estos supermercados grandes. Sí, es. Digo, que hay como 6, 7 en cada ciudad de los más importantes. Pero ahora, en el 2017, estos supermercados grandes, cadenas multinacionales, le dan la oportunidad a Bienestar NIM en sus aparadores de perfumería, para que la gente pueda encontrar este producto ahí. Sí, exactamente. Y lo más padre, Alejandro, es que somos una empresa mexicana, que estamos creciendo y que, bueno, Soriana nos da la oportunidad de hacerlo con ellos, y poco a poco ir creciendo. Pues ya ahorita estamos en toda la zona metropolitana, estamos Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, digo, si no se llevan los regalitos ya pueden ir a esta tienda. Exactamente a las tiendas, sí, y también llamarme, con mucho gusto le orientamos, cuál es su tienda más cerca, en el teléfono 3615-5684, y con gusto los orientamos. Y le damos la información también. Claro. Ya pueden ir al supermercado y en el área de perfumería encontrar estos productos. Sí, y déjate digo que este fin de semana van a estar sábado y domingo, ¿sí? En las tiendas van a estar las chicas dando información y regalitos además. Por ejemplo, en la de Zapopan, sábado y domingo va a estar la señorita Claudia. En la de Américas, Américas y Colomos, va a estar la señorita Berenice. En Blanca está en Oblatos, en Plaza Oblatos. ¿En qué supermercado? En Soriana, Soriana, Soriana Oblatos y Soriana Cruz del Sur. Sábado y domingo, todas las personas que vayan y compren su repelente para prevenir ahorita todo este tipo de enfermedades o que van a la playa simplemente, pues les van a regalar un jabón de viaje también, de un cuarto de jabón. Las presentaciones de viaje están increíbles, yo ya las he utilizado, que me encanta salir a la playa. Está muy increíble porque a veces de repente cargamos con el bote de champú, a veces tenemos que comprar cuando llegamos allá, o si no, a mí de repente no me gustan los champús de los hoteles ni los jabones que resecan tanto la piel y nos dejan acartonados. Huele muy padre, pero pues está lleno de químico. Y te puedes llevar tu presentación. Ahí viene su champú también en las paquetes que les damos. Creo que nunca habíamos regalado tanto producto en un paquete familiar de regalo aquí en Cabina. Yo creo que ahora estamos por ser aniversario de la empresa, acabamos de cumplir seis años. Qué increíble. Muy, muy contento. ¿Cuánto tienen de apertura en los supermercados, NIM? Perdón, Raquel. En Soriana estamos, vamos para dos años. Qué increíble. Sí, se pasó. Y la gente me sigue preguntando dónde encontrar el producto, cuál es la marca o el nombre para que la gente lo identifique. Bienestar NIM, Air Fre, es en el área de perfumería y díganle que es una línea de productos naturales hechos a base del árbol de NIM. Ya mucha gente nos identifica, pero ir directamente con el área de perfumería. El área de perfumería. Bueno, ahora que me está platicando el repelente, Raquel, le voy a decir la verdad. Yo era muy escéptico con las campañas que hacen de prevención social y de enfermedades en televisión y en radio de chinguncuya, de zika, del dengue, del dengue hemorrágico, porque en realidad nunca me había tocado una experiencia cercana con alguien que tuviera esta enfermedad. Que lo hayas visto. Y el año pasado, bueno, ya cumplimos un año exactamente, hace un año en marzo, perdí un amigo por dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico, sí, es súper delicado. O sea, de verdad, no había tenido la experiencia cercana y de repente no sé, pensaba que eran campañas como muy exageradas o en ciudades muy aisladas. Sí. Que aquí no. Fue en Mallarta y aquí en Guadalajara hay gente que le da dengue hemorrágico. A mí me dio, a mí me dio dengue, pero este, tiras en cama, es dolorosísimo. O sea, porque la temperatura, no comes en días, no es algo rarísimo, te contamina la sangre y yo no sé qué pase. Y el peligro de la hemorragia interna también. Y el hemorragia, sí, ese es el cuidado que debes de tener. Los repelentes convencionales deben de tener también algo químico. Sí, así es. Tienen perfume, tienen este, para fijar, este es un repelente, como lo decimos, no necesitas un químico para que tenerlo allí, al contrario. Este repelente incluso lo puedes usar con los bebés, chiquitito, recién nacido, se los pones en, este de nosotros, está recomendado desde un bebé en su ropita, claro, a los bebés no se los aplicamos, pero ya más grandecitos se los puedes aplicar con toda confianza porque es aceite puro de neem, orgánico y de citronela orgánico. Qué increíble. Entonces, lejos de dañarle su piel, se las va incluso a hidratar y al mismo tiempo se las protege. No se le van a arrimar ningún tipo de insecto. En playas o en zonas de manglares se tiene que tener muchísimo más cuidado. ¿Cuánto tengo que estar rociando? ¿Cada cuánto tiempo si es que estoy en una zona de mucho musco? Tres, cuatro horas. ¿Tres, cuatro horas es más o menos lo que dura? Más o menos lo que dura, sí. O sea, cada tres puedo estar de nuevo poniéndome. Te vuelves a poner, tú luego te das cuenta porque se vuelven a arrimar o te zumban. Nosotros hicimos muchísimas pruebas y entonces te lo pones tres, cuatro horas, cinco. Ya estos últimos, yo siento que sí me cuida hasta seis horas, pero es preferible cuidarse. Y más a los niños. Si los traes en el campo, en la playa, donde creas que están más propensos a esto, pues estarse los aplicando. ¿Cada tres horas? Tres, cuatro horas. Ok, bueno, antes de irnos con la segunda pausa. Sí. Hoy hablaremos del repelente de mosquitos. Ya me decía que está hecho a base de aceite puro de neem orgánico. Aceite puro de neem. Tiene citronela, que es un repelente natural. Sí. No es tóxico, ayuda a humectar la piel sin irritarla, repele mosquitos, contiene ingredientes orgánicos. ¿Apto para toda la familia, Raquel? Para toda la familia, con toda confianza. ¿Amigable con el medio ambiente? Sí, porque no lo vamos a dañar. ¿Y el aroma es natural o sintético? Natural, natural. El aroma, ahorita te muestro uno, es de la citronela. La citronela, fíjate qué curioso, huele muy rico para los seres humanos, pero para los insectos no les agrada ese aroma. Se van. Y a mí se me hace muy rico ese aroma. No lo quiero abrir porque está muy bonito el paquete. Vamos por la segunda pausa. Sí. Y les voy a dar, solamente tengo, no tengo todavía líneas telefónicas habilitadas, pero les voy a compartir la línea WhatsApp para que participen 3310-190712. Así que quédense con nosotros y al final del último bloque les doy al ganador. Sigan escuchando repelente de mosquitos, productos naturales orgánicos a base de NIMM, hoy aquí en Tu Vida en Balance. Sigue los comentarios del instructor de yoga Alejandro Sánchez. Búscalo en Facebook como Alejandro Tu Vida en Balance y en Twitter como Arroba Yoga en Radio. Municipio de China, yo creo que se equivocaron porque es Estado de México. Estado de México. Bueno, déjenles, comparto que en México estamos en Rosario, en Buenavista, en Miramontes, Cuitláhuac y Parque Delta. Para todas las personas que tengan familiares en México, pueden decirles que en esas… ¿En qué supermercado? ¿En el mismo? Soriana, mismo Soriana. Sí, México y también Monterrey. Llámenos al 3615-5684 y a la gente de México y Monterrey les damos la ubicación. ¿Nos regala el teléfono más despacito, Raquel? Sí, teléfono 3615-5684. Ok, me dicen que en Los Ángeles, mandamos un saludo hasta la Unión Americana, ya recuerda que hay muchas ciudades de Estados Unidos donde nos escuchan. Dicen, muchas personas ya tienen filtro hasta en la regadera para evitar los metales pesados, ya como estabas diciendo, eso es una gran verdad. Si no te los vas a comer, entonces no te lo pongas. Es que la Ayurveda explica que si tú no eres capaz de comerte a cucharadas el shampoo, el jabón o la crema que te pones, no te la untes, porque todo lo que se unte penetra en 28 grados el torrente sanguíneo. Sí, se va directo. Yo no me como el jabón, ni me como el shampoo, por eso siempre trato, yo moría por encontrar una pasta de dientes sin fluoruro. Nosotros en el proceso del yoga se nos recomienda mucho evitar el fluoruro porque calcifica glándula pineal. Sí. En el centro del cerebro. De hecho, en autopsias, en gente arriba de los 60 años, sacan su... Se encuentran el... Calcificada, el fluoruro, se encuentran el sistema glandular calcificado. Sí. Digo, y no solamente tiene efectos físicos y orgánicos sobre el cuerpo, también los efectos emocionales de producción hormonal se ven alterados a lo largo de la vida de estos productos. Sí. Estamos platicando de la importancia de utilizar un repelente para mosquitos, que bienestar, lo tiene con ingredientes orgánicos, lo estoy oliendo y es delicioso, el aroma citronela. ¿Qué tal? Huele riquísimo, Raquel. Sí. Pues sí, los productos químicos, como comentábamos, pueden ser perjudiciales para la salud y para la familia. Por ello, los repelentes naturales es la mejor opción. Además, está comprobado que son más eficaces, fíjate, y sobre todo económicos, al alcance del bolsillo de todos. Claro. Por eso, Bienestar Neem, nosotros les ofrecemos esta alternativa con este repelente natural de Neem con aceite de citronela. La citronela es una planta que por sus propiedades suele usarse como repelente de mosquitos, ya que su potente olor los ahuyenta. Claro. Como te decía, ya dijiste tú, es muy fuerte el olor. Es fuerte, sí, sí, sí. Sí, sí, el olor natural de la planta. Sí, sí, muchas personas ya la conocen, tienen plantas en sus casas y las ponen en la entrada de la puerta y en la tarde curiosamente empieza a oler esa planta. Y es que ya no es una cuestión de incomodidad de que, ay, me van a picar los zancudos, ya de verdad implica un riesgo para la salud en todo el país. Sí, antes pues me picaba, pues bueno. Nada más era la molestia, que no te dejaban dormir por los zumbiditos, pero ahora implica un riesgo a la salud. Sí, como tú dices, hemos visto cuánta gente se ha ido o ha quedado mal. Y todavía lo preocupante es que ni siquiera entra la temporada de lluvias, o sea, apenas estamos entrando, que les dice una cosa, la gente aquí en Guadalajara es bien exagerada. Aquí estamos a treinta grados y se están muriendo de calor. Yo viví en Culiacán a cuarenta y dos, cuarenta y cinco, seco y ahí es terrible. Sí, yo sentía que me rostizaba, tuve una temporada en Culiacán. Eso, sí. Ahorita en Chiapas están exactamente a cuarenta y dos. Mérida, treinta y nueve, cuarenta grados también. Cuarenta y dos en Chiapas. En primavera. Fíjate, nada más. Cuando se dejen venir las lluvias, que todas las temporadas son bonitas, siempre traigan su repelente natural y orgánico. Pero bueno, hay que quejarnos, ¿verdad? Claro. Lo importante es que lo sentimos y Dios nos da esa oportunidad. Exacto. Estaba leyendo, Raquel, que este repelente también trae aceite de coco, extracto de hoja de neem. Extracto de hoja de neem. Aceite esencial de citronela con certificado orgánico, glicerina. O sea, los ingredientes son de base natural. Ya nos explicaba que, por ejemplo, en un bebé se le ponen la ropita para que no se le acerquen los moscos. Y se le van a secar por el que el olor los va a repeler. Qué increíble. ¿Cuál es su producto favorito de bienestar, Nim, Raquel? Para mí, la verdad, la pasta, el desodorante. El repelente, el jabón, el enjuague. Es que todo está increíble. El champú, el champú también me gusta mucho. El champú también, me encanta. Qué rico. Y todo, digo, ojalá y las grandes empresas se preocuparan porque nada les cuesta utilizar ingredientes orgánicos, naturales y que no impliquen un riesgo a la salud. Lo que pasa es que los químicos son muy baratos. Pues sí. Curiosamente. La producción química es más barata. Mucho más barata que algo natural porque esto implica recolectar plantas, por ejemplo. Ahorita estamos en proceso de la recolección del romero, de la manzanilla. Claro. Porque es lo que lleva el champú, la citronela. Me estás platicando en el corte que próximamente tendrán el bloqueador solar de Nim. Sí. Disponible a la venta en supermercados. Esperemos que sí. Pronto lo tengamos también aquí en las tiendas Soriana. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo más o menos para que podamos encontrar el bloqueador? Esperamos que en mayo o junio ya la tengamos. O sea, en uno o dos meses. ¿Y va a venir a presentarlo acá? Claro. Van a tener la primicia con mucho gusto. El bloqueador ya tampoco es una cuestión de estética y de belleza. O sea, el riesgo solar que implica estar a la exposición entre las 11 y las 4 de la tarde también es peligroso para la salud. Sí. Sí. Dices no hay sol, pero sí la radiación es fuerte. ¿Es un químico o un ingeniero mexicano el que está detrás de esta compañía, Raquel? Somos mexicanos. Todos son mexicanos. Todos somos un grupo de personas mexicanos y empresa 100% mexicana aquí en Guadalajara. Claro. Y pues comprometidos con las personas, más bien con la conciencia de que estos productos lleguen a todos los niveles de gentes. Exacto. Que aprendan. Y es lo que nos da gusto, Alejandro, porque por medio de Soriana, si te das cuenta, las personas se van a dar cuenta que es muy barato. Claro. Mucho más barato que cuando vas a una tienda naturista. Qué padre que existan tiendas naturistas porque es donde hemos estado distribuyéndolo. Distribuyéndolo, claro. Pero Soriana, de verdad que nos sorprende el apoyo que nos ha dado y lanzado esta nueva ola para que la gente se concientice. Exacto. Y sí, sí nos está funcionando muy bien. Qué increíble. O sea, que las grandes, este gran supermercado les dé la oportunidad de entrar en el área de perfumería. Que ustedes como empresa responsable produzcan buenos, ni siquiera son sustitutos, sino las mejores opciones en higiene y en higiene personal. Personal y de uso diario. Que es algo que no puedes evitar. Tienes que utilizar shampoo, jabón, pasta de dientes, desodorante todos los días. Todos los días. Y lo mejor es que está accesible para todo público. Sí, la gente se sorprende lo que les dura. Tú ya lo probaste. Claro. Los jabones. Todos. No se desbaratan. Las pasta con un poquito. Tú dejas perfectamente limpia tu boca. Tu boca. Tus dientes. El enjuague igual. O sea, todo. Tu desodorante te dura muchísimo. El otro día me dice una señora, oiga, pero pues a mí me voy a llevar varios porque pues me dura menos de un mes. ¿Cuánto me durará este? Y le digo, más de tres meses. Claro. Y luego se sorprendió. El jabón también. ¿Tenían una campaña de cáncer de mama? Sí, hicimos la campaña preventiva de cáncer de mama. De cáncer de mama. Estuvimos aquí. Con el uso del desodorante natural. Del desodorante, sí. Y ya hay muchísima información en, vaya en la internet, en redes de investigaciones de las universidades más importantes en el mundo que estudian cuáles son los efectos nocivos a la salud con la carga de químicos a lo largo de toda la vida. Y el cáncer de mama, además de otros factores, viene vinculado con el uso de antitranspirantes y químicos tan agresivos para la piel y para el cuerpo. Con el clorhidrato de aluminio. Clorhidrato de aluminio. Es el más peligroso. El alcohol, el clorhidrato de aluminio, el perfume, y que todo eso, pues, nuestro desodorante no lo tiene. Qué increíble. Repelente para mosquitos. Les voy a dar teléfono para que se comuniquen esto en estos últimos minutos. 33 10 19 07 12 para que participen. Ahorita regresando, comparto sus mensajes. Raquel, regálenos toda la información. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? ¿Cuáles son los teléfonos? Si hay página de internet, si en Facebook pueden encontrarlos para que la gente busque más información. Claro que sí, con mucho gusto, Alejandro. Bueno, nos encontramos aquí en Guadalajara en el teléfono 36 15 56 84. Con mucho gusto les puedo atender. Y nuestra página de internet es www.bienestarnim.com.mx. NIM se escribe N W M. M, así es. Ok. Sí. ¿Dónde nos encontramos? En todas las tiendas orianas. Ya dije, en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco. Este sábado y domingo van a estar las chicas demostradoras regalando. En la compra de su repelente, vayan, aprovechen para que conozcan el repelente y conozcan otro producto que les van a regalar. Un jabón de piel sensible. O sea, en la compra de un repelente. Se les va a regalar un jabón. Sí. Qué increíble. La presentación de los jabones es el íntimo. Es el íntimo de higiene íntima. El jabón esfoliante que es de la corteza y jabón de sensible para piel sensible delicada que es de hoja. También lo pueden utilizar los diabéticos, piel sensible. Sí, exactamente. Todos los jabones, como les comento, son de uso diario, pero con una alternativa a la salud. El de piel sensible es para adultos mayores, enfermos que están prostrados en cama, diabéticos. El de íntimo, además de ser para higiene íntima. Ok. No solo por afecciones, por contacto sexual, sino también por cambios hormonales, por menopausia, andropausia. Ahí se puede utilizar el jabón. El jabón. Regáleme una vez el teléfono para que la gente se ponga en contacto. Comunique conmigo con mucho gusto, el treinta y seis quince cincuenta y seis ochenta y cuatro. Muchísimas gracias, Raquel. No, gracias a ustedes. ¿Este lunes nos visita? Este lunes estén muy atentos que voy a volver a traer regalitos para que participen y les traeré la promoción de la siguiente semana en tiendas. ¿De qué producto hablaremos? ¿Qué le te parece? ¿Champú? Si hablamos de champú, vamos a hablar del champú. ¿Champú? Creo que ya nos hemos hablado con champú, ¿verdad? No, no hemos hablado del champú. Aquí les espero el día lunes, Raquel. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Un gusto haber compartido tanta información. Regresamos con más. Sigan participando. Treinta y tres diez diez y nueve cero siete doce. Regresamos con más. Gracias. Cinco cuarenta y nueve de la tarde. Bueno, Raquel tiene que salir por los compromisos personales que ella tiene. Ya nos presentaba los grandes productos que tenemos de regalo. Sigan participando. Treinta y tres diez diez y nueve cero siete doce. Son paquetes familiares llenos de producto que les van a encantar de bienestar. Neem. Me voy rápidamente con las llamadas, que para nosotros es lo más valioso su opinión sobre el tema y sus preguntas. Me dicen... Ay, qué terrible lo que está pasando en Siria. Me mandan muchos mensajes de eso. Saludos a Los Ángeles. Me anoto para los productos. Raquel Toscano. Saludos a La Tocaya. Un abrazo, Raquel. Me dicen... Felicidades por compartir esos productos. Me queda claro que hoy en día los productos son altamente tóxicos. Lo que hacen por vender. Sí, pero al mismo tiempo, grandes compañías como Bienestar Neem se suman a producir productos de buena calidad. Así que búsquenlos. No son los únicos. Hay muchas marcas. Hay muchos productos en el mercado de manera orgánica que proporcionan los mismos beneficios y muchas veces a más bajo costo. Alex, anótame para el regalo. Josefina González Amaral. Claro, Josefina, ya está anotada. ¿Dónde podemos encontrar los productos? Les escribo. Gaby Galindo. Le dejo un saludo grande. Ya nos daba el supermercado donde lo pueden encontrar básicamente en todas las tiendas de Guadalajara y zona metropolitana. Calurosas y deliciosas tardes porque yo amo el calor. De hecho, saben que el verano es mi etapa favorita. Yo puedo vivir a 40, 38 sin problemas. Y somos muy... Aquí en Guadalajara tenemos un clima extraordinario. Yo te regalo púlgaros. Ay, ayer me dejó tíbicos, Amparito. Nada más que tuve que salir corriendo de la estación. Le dejo un abrazo grande, Amparito. Ahorita voy a bajar a revisar si ya me los dejaron aquí en Promomedios. Sí, voy a anotar su... Ay, Rox, Rox, te mando un mensaje para pasar por unos búlgaros y empezar a cultivarlos. Muchas gracias. Don Gustavo nos comparte que no conocía la toxicidad de las pastas dentales. Hasta que hace tiempo te escuché. Se enjuagaba la boca dos veces después de lavársela. Híjole. Miren, los enjuagues bucales también tienen muchísimo triclosan. Si pudiéramos saber exactamente lo que contienen en ingredientes y en toxicidad, no implican un riesgo a la salud porque se aplican. Pero a lo largo de tiempo estos químicos son muy abrasivos para el cuerpo y hay productos más amables para la salud. Acá me dicen, quiero participar. Nada más déjenme su nombre. Quiero preguntar sobre una piedra blanca que se usa como desodorante. Sí, es un tipo de piedra lumbre. No toda la piedra lumbre se usa como desodorante, pero hay una, un cristal, que es muy bueno. La única desventaja es que se utilice. Tiene que utilizar como dos o tres veces al día, dependiendo del humor que cada uno tenga, por eso es extraordinario. ¿Dónde consigo el repelente? Se los estoy escribiendo. De hecho, tienen que ir al área de perfumería. Aquí se los escribo rápidamente vía WhatsApp. Me anoto para los regalos. Para Rumba Tonalá tenemos un Soriana. También lo venden estos productos. Supongo que sí. Marta Pinto García, qué interesante. Es decir, todos sus programas. Quiero participar. Cualquier duda que tengan sobre sucursal o sobre producto, llámenle a Raquel, porque yo me quedo con la información como de producto. Y ella es exactamente la que tiene la información de exactamente en qué sucursal lo pueden encontrar. Marta Pinto, un abrazo grande. Un saludo. Te estoy escuchando. Nada más déjenme su nombre. Ay, Eréndira. Eréndira desde el Estado de México. Qué padre que nos escuchan hasta allá. Recuerden que pueden seguir la programación en www.radiomujer.com.mx. En su celular, descarguen la aplicación. En la tienda donde descargan Facebook y todas estas aplicaciones de redes sociales, ponen Radio Mujer, descargan la aplicación. Y en cualquier lugar donde se encuentren y tengan internet, ponen play y nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Acá me dicen, participo por la canasta de productos. La señora Dolores Arevalo. Me gusta mucho su programa. Muchas gracias. Guadalupe Gutiérrez, gracias por todos tus programas tan interesantes. Me anoto para el paquete familiar. Todos están participando. Hola Alejandro, participo por el paquete. A mi nieto se lo comen los zancudos. No hay uno en Adriana Díaz Muñiz. Adri, márquele a Raquel. Le voy a dejar el teléfono para que le llame. Y pregunte exactamente en qué sucursal, porque creo que en casi todas en la ciudad se encuentran. Ana María Ávila Domínguez. Un abrazo a Ana María. Por acá me dice Alicia Gómez, también participa. Don Florentino, también está participando. Primero que nada, felicidades por el tema. Acá nos comparte Mónica Mora. Aquí ha probado infinidad de desodorantes naturales y ninguno ha podido combatir mi mal humor. Miren, ¿saben qué es muy bueno? Yo soy alérgico básicamente a todo lo químico. Nunca he utilizado un solo desodorante. Desde mi adolescencia, yo creo que desde tenía 14 años, empecé a usar el bicarbonato. Nosotros en el baño de mi casa, que es su casa, tenemos un botecito de cristal transparente, donde tenemos como siempre como 300 gramos de bicarbonato. Cuando yo me salgo de bañar, me mojo las yemas de tres dedos y me unto bicarbonato en las axilas. Y el bicarbonato, el problemita es que me deja la ropa blanca. O sea, mis camisas siempre tienen una manchita blanca cuando empiezo a transpirar. Pero de una manera económica y rápida lo pueden utilizar como un buen desodorante. Yo de familia, por herencia genética, tenemos el humor muy fuerte, aun cuando tenemos una dieta saludable. Luego de repente ya saben que vinculan las dietas y las dietas muy condimentadas con el mal olor. Pero también es una cuestión genética. En mi familia todos somos de humores muy fuertes y yo con el bicarbonato mantengo una neutralidad no solamente del pH, sino de mi aroma totalmente intacto. Lo que hago con Bienestar Nima es que el desodorante me ayuda a cubrir o a extender un poquito más de tiempo, Mónica. Así que lo pueden utilizar en sus adolescentes o en ustedes. Nada más que sí, el problemita es que sí deja una manchita blanca. O sea, en la lavada sale, ni siquiera tiene que tallar. Qué lástima que ya no pasen la retransmisión. Esperemos que en próximas semanas podamos regresar con una retransmisión y les tenemos una sorpresa. Y él les estaría avisando en Semana Santa, no en Semana de Pascua. Un cambio importante en la programación. Quiero participar por los regalos, felicidades y gracias. Muchas gracias, Moni. Por acá me dicen, debemos dar más información ya que en Tlajomulco no lo encontré y en Zapopan tampoco. Solo que lo busqué. Vayan a la área de perfumería, ir en Calderón. Les voy a pasar el teléfono de NIM para que sigan comunicando y les den exactamente la sucursal. Magdalena Cervantes, ¿dónde puedo comprar las tiritas para medir la acidez? Fíjense que tengo una colaboradora de agua alcalina que tiene una purificadora, que próximamente estoy por invitarla. Ella es la que sabe. Y les voy a dejar los teléfonos. Pues acuérdense que cuando tenga invitado pongan mucha atención para que se lleven el teléfono y les puedan marcar para que les den datos más precisos. Acá nos dicen, ay, nos platican del dengue. La primera vez que hubo dengue fue horrible porque cinco miembros de la familia, a tres les tocó. Me interesan mucho los productos. Susana Briseño Morones, saludos y bendiciones. Es que de verdad, yo era escéptico referente al SICA, al chingón cuya y al dengue hemorrágico, pero yo ya tuve un amigo que perdió la vida exactamente en marzo del año pasado en la ciudad de Puerto Vallarta. Y sí me asombró como alguien tan joven puede estar tan vulnerable a una picadura de zancudo. Acá me dicen, quisiera participar. Julieta Yaver, felicidades por tu invitada. Muchas gracias. Buen programa. Participo. Déjenme su nombre nada más. Miren, acá nos dan un tip. Yo preparo una mezcla como desodorante de harina de arroz, aceite de coco y bicarbonato. Saludos desde París, Francia. Ileana. Ay, Ileana, qué gusto. Por ahí nos compartía que comparte los podcasts de Tu Vida en Balance para que en otros países nos escuchen. Un saludo hasta allá. Pues qué rico, harina de arroz, aceite de coco y bicarbonato. Voy a hacer una mezcla para ver qué tal me sale y les digo cómo me fue. La señora Pati Vargas, ¿dónde consigo en el Estado de México? En Coacualco los productos. Le voy a dejar el teléfono WhatsApp para que puedan comunicarse con Bienestar NIM. Saludos y abrazos a Raquel. Muchísimas gracias. En San Agustín, en el municipio de Tlajumulco. Ah, yo vivía muy cerca por allá. Me detectaron ganglios inflamados en la axila. Me recomendaron cambiar de desodorante y me cayó de milagro su programa. Ok, pues un saludo. Katia también. Híjole, son muchísimos mensajes los que nos dejan. Básicamente tengo que salir del aire. La pasta dental la venden. Sí, ahorita que salga del aire me voy a sentar y en la línea WhatsApp rápidamente les voy a dejar el teléfono para que se pongan en contacto. Siempre les agradezco mucho que estén pendientes de la programación. Me es muy vital siempre su participación. Y pues bueno, ya tenemos que salir del aire. Sigue Lupita Venegas que todos los días tiene una programación además de interesante, llena de valores para todos ustedes, con buen contenido y con Rebequita Torres. Y las diferentes invitadas que presenten la semana. Quiero agradecer en producción a quien hace posible este programa, Claudia Arias, productora. Arturo Cervantes que está todos los días en controles y en video y en producción, Abraham Mendoza. Yo soy Alex Sánchez, estamos a un paso de la Semana Santa, así que recuerden en estas vacaciones seguir escuchando la frecuencia de Radio Mujer. Próximo jueves y viernes santo tenemos programación religiosa para ustedes y seguiremos transmitiendo tu vida en balance en punto de las 5, 4 de la tarde. El próximo lunes voy a regresar para que sigan pendientes con los beneficios del champú de manzanilla con Romero, con la presencia de Raquel. Espero que nos siga trayendo más producto y les doy a los dos ganadores. La señora Mayra Márquez ya es ganadora de este paquetito familiar y el segundo para Patti Vargas. Recuerden que tienen que pasar con la copia de su IFE a las instalaciones de Promomedios en Avenida Mariano Otero de 10 de la mañana a 3 y de 4 a 6 de la tarde. Así que como todos los días, les deseo que sigan escuchando a la frecuencia de Radio Mujer, a Lupita Venegas y que tengan excelente tarde.